excelente presentación aquí en el ventura county cómo se siente toda la banda recoditos y recodo juntos con este proyecto que traen de los toros nos sentimos contentos porque esta gira ya se había empezado a partir del año 2017 que fue un éxito a mí no me había tocado no me tocó 2017 fue un éxito por la unión americana y después me tocó un poquito cuando recién entré en 2018 y la pasamos para méxico a partir de ahí se tomó la decisión de volver a reincorporarla acá en eeuu se vino la pandemia y todo eso y ahorita últimamente estamos muy contentos porque el recibimiento de la gente es increíble ahorita aquí en ventura de verdad estamos con decimos por todo el apoyo en salinas cuando estuvimos allá no sé esa de verdad estamos contentos gracias recientemente vamos a la controversia yo creo que la foto que subiste a las redes sociales cómo fue por qué por qué decidiste subir algo tan controversial para tu fanático ok bueno antes de darte una explicación te voy a explicar por qué por qué la subí la subí porque yo hace tiempo a todos mis seguidores les había compartido mi inquietud por el gusto de subir fotos artísticas fotos con poses me gusta mucho la pintura de la creación me gusta mucho la pintura del david la escultura hay muchísimas muchísimo arte que hay por fuera no entonces a mí me hubiera gustado representar esas esculturas esos desnudos este artísticos no sin llegar a la vulgaridad cada quien aprecia el arte de una manera diferente es algo que a mí me gusta hacer y yo quise compartir esa fotografía quizás no fue la más profesional del mundo porque estoy en un baño te aseguro que si hubiera tenido un fondito blanco hubiera sido más profesional hubiera sido más artística pero lo toman a mala intención porque soy en un baño quizás este con todo respeto yo no quise ofender a nadie no quise llegar a la vulgaridad no quise compartir un contenido bastante fuerte no sea no en ningún momento yo quiero compartir por no 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 es mi onda no es a lo que me dedico yo sin embargo quise compartir el cuerpo no el cuerpo es un tabú seamos sinceros me amo demasiado no quiero ser narcisista pero me quiero mucho me amo mucho y quise compartir esa fotografía para todos mis seguidores mi intención no era llamar la atención porque hay muchos artistas que comparten este tipo de arte y no se hacen virales porque me dice vira yo porque pues pertenezco a una institución bastante seria bastante con una seriedad increíble no padre de las bandas obviamente muy conservadora y quiero que quedara en claro todos sus seguidores la madre de todas las bandas no tiene esta manera de promocionar algo no tiene esta manera de tener alumnos de de esta magnitud no entonces yo soy el alumno desmadroso como quien dice ya me sancionaron me regañaron me llamaron la atención lo que es me lo merezco y acepto las consecuencias pero te iba a preguntar te regañaron te jalaron las orejas claro que sí óyeme tú fuiste la escuela no claro un día la cagaste claro pues eso es normal obviamente en todas las instituciones te van a regañar te van a llamar la atención es completamente normal aquí pasó eso entonces ya pasó le ofrezco una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas por esa fotografía mi intención era ofenderlas me dijeron que había menores de edad que no les pareció discúlpeme este yo no sabía que los menores de edad tenían acceso a las redes sociales entonces ok siendo el regional mexicano quizás por eso porque estamos el regional mexicano está más este en como ese más cerrado a esta clase de arte mira en el regional mexicano lamentablemente a veces no uno uno como cantante no se cuida no te voy a explicar por qué por las horas de trabajo por el tiempo no tiene el tiempo de hacer ejercicio de alimentarse bien te voy a compartir algo el día de ayer solamente Giovanni y yo dimos una comida tú crees que con una comida voy a poder lograr el cuerpo deseado no pero le echo ganas quiero lograrlo entonces el regional mexicano la gran mayoría de los cantantes que han existido pues nunca han tenido un cuerpo físico físico culturista no entonces yo quiero echarle ganas para darle ese 360 ese cambio porque yo no porque yo no puedo tener ese cuerpo claro que lo voy a lograr entonces por ahí viene la cosa además del gusto que yo tengo por el arte se hizo un una guerra de memes se hizo un mundo de memes con esa foto una de las fotos que llamó a mí mi intención te la voy a enseñar y tú contesta o no contesta o qué quieres decir sobre esto una de las memes dice a mí se me hace que ricky ya quiere salir del closet no para nada yo soy completamente heterosexual con todo respeto para toda la gente de la comunidad gay este le mando un besote de hecho yo tengo muchísimos amigos tengo muchísimos seguidores este yo soy una persona open mind que queda claro soy del regional mexicano el regional mexicano siempre ha tenido muchísimos tabús y no nomás el regional muchísima gente ya son otros tiempos es otro siglo es esta onda ya cambió respeto completamente para las personas que les gusta el amor del mismo sexo ya tú ves el rollo cada quien con su con su ideología mis respetos para la religión mis respetos para las creencias cada quien su rollo yo respeto completamente a las personas de la comunidad lgbt un besote con mucho cariño pero no este yo soy heterosexual completo exactamente me gustan muchísimo las mujeres las aprecio muchísimo y aprecio también de él el gusto de de los hombres no o sea con mucho respeto para todos ellos a una página de only fans como lo ha hecho erwin luna y su esposa que es una página donde enseñan un poquito más igual que tú a sus fanáticos se llama only fan sí sí la conozco no la consumo porque estarías hacer no la verdad no mi onda no es hacer contenido explícito no voy a decir la otra palabra o si la digo chinga su madre no quiero hacer contenido pornográfico ojo no estoy diciendo que mis compañeros o amigos hacen ese tipo de contenido pero no seamos no seamos tontos el only fans es para eso es para eso de la neta si no porque yo puedo subir fotos en calzones en instagram y no me lo bajan el only fans es para eso no sea no 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 hagamos pendejos con todo respeto pero no mi mi idea no es hacer ese tipo de contenido con todo respeto para la gente de la industria de la pornografía de la industria del porno yo creo que es un arte también muy chingón soy cantante pero me gusta el arte entonces yo voy a subir fotografías algo candentes pero no a ese grado de gráfico muchísimas gracias te dejamos todo lo mejor en todos tus proyectos que hagan muchas gracias saludamos a toda nuestra gente le mando un besote a cada uno de nuestros seguidores de la banda recodo a toda la comunidad lgbt con mucho cariño y dios me lo bendiga a todos mis seguidores y esperen más contenido porque les voy a estar subiendo más progreso a todos mis amigos